Mis queridos amigos, buen día y bienvenidos. Hoy lunes 27 de septiembre se inicia con la regencia de la luna. La última semana del noveno mes del 2021, los astros, particularmente Venus y Plutón, nos motivan para que tengamos en cuenta que el mayor error que podemos cometer es justamente tener miedo de cometer un error. Somos humanos y aparte de contar con un cerebro que nos prodiga inteligencia y dinámica mental, podemos contar también con el apoyo cósmico de los astros. La economía, por ejemplo, cuando está débil puede ser fortalecida por el tránsito de mercurio, mientras que la salud recibirá ese influjo benéfico de Venus en el amor. Siempre para algunos hijos del zodiaco, el día se tornará crítico, no faltarán ni los conflictos ni las rupturas, pero Venus nos sugiere que cuando una puerta de felicidad se cierra, otra se abre. Lamentablemente a veces es tan grande el dolor que con frecuencia miramos tanto a la puerta cerrada que no somos capaces de ver la puerta que se ha abierto frente a nosotros. ¡Ánimo! En el plano sentimental lo más importante es luchar al máximo para poder triunfar en el amor. Veamos a continuación cuál es el mensaje de los astros para hoy. Y mis amigos, no olviden visitar mis redes sociales en YouTube bajo astrólogo Alberto Roy y en Instagram bajo astros Roy. Aries, hoy la mayoría de estos guerreros regidos por Marte amanecieron con muchos bríos, demostrando sus capacidades, su dinamismo y su inteligencia. Ahí en el trabajo no todos se darán cuenta de lo bueno de tus acciones, pero tranquilos, cumplan con lo asignado. Y mañana será otro día. En el amor, ahí es posible que en algunos casos la pareja los esté juzgando o acusando de infieles. Para ponerle fin a la situación, permítanle hablar y exigir las pruebas. Tauro, Plutón y Mercurio en línea me dicen a mí que algunos de estos nativos regidos por Venus deben de ponerse al día con todo lo que tengan pendiente ahí en el trabajo. De la entrega será la satisfacción y dependerá la estabilidad económica que los ha venido afectando en el amor. Lo mejor es que se coloquen la mano aquí en el corazón y actúen con sinceridad. No finjan sentimientos que no llevan en el corazón. Para evitar el daño ajeno, eviten ese sentimiento de culpabilidad. Géminis, ningún tipo de problema ni laboral ni financiero, ni el amor ni la salud pudiera llevarlos a sentirse destruidos. Marte y el Sol en una elogación los apoyarán, pero deben de poner de su parte levantando la cabeza y diciéndole adiós a la crisis. Puede ser más fuerte que ustedes mismos. Ahí en el amor todo lo que tienen que hacer algunos es hablar con armonía con la pareja, aclarar la situación y seguir adelante. Juzgar simplemente por una sospecha es absurdo. Cáncer. Con ese ingreso del Sol en la casa de Acuario, muchas cosas quedarían garantizadas para alguno de estos nativos regidos por la luna. Marte me habla a mí de un suceso favorable que los pudiera animar y pudieran sentirse aliviados en lo financiero, en el amor. Los solteros y los separados que anden buscando pareja deben de evitar relacionarse con nativos en el elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, a nivel de la salud. Deben de renunciar a las grasas de origen animal. Leo, de pronto no me agrada dar malas noticias, pero debo interpretar los astros y deducir situaciones para alguno de estos nativos regidos por el Sol. Es posible que tengan que enfrentarse a situaciones complicadas debido a que un compañero de trabajo intentará opacarlos o perjudicarlos. Tengan cuidado, porque esa es la advertencia que me hace Neptuno en el amor. Venus, el planeta del amor, sugiere que busquen realizar actividades en conjunto con la pareja. Virgo, si el aspecto financiero es el motivo de la preocupación y angustia para alguno de estos nativos regidos por Mercurio, pueden estar tranquilos porque hoy superarán la crisis de manera inesperada, que pudiera ser a través de una ganancia ocasional en el amor. Hay muchos son los que persisten no solo en recordar el pasado y hablar de ello abiertamente ante la pareja, lo cual ha venido causando traumas en la relación. Entierren el pasado y sigan hacia adelante. Libra, la gran mayoría de estos nativos regidos por Venus no se sienten satisfechos por algunas situaciones adversas, principalmente de tipo laboral y económico. Sin embargo, ese ingreso de Marte en la casa de Tauro podría ayudarles a salir de la crisis. Obviamente que deben de levantar el ánimo y de seguir luchando, porque tirar la toalla sería peor en el amor. Si aprenden a respetar a la pareja, a valorarla y a darle su sitio dentro de la relación, todo irá mucho mejor. No lo olviden. Scorpio, la alineación del sol con Mercurio, me indica mi como astrólogo, que para la gran mayoría de estos nativos regidos por Marte y Plutón, hoy. Será un día propicio para avanzar en lo laboral, sin importar que sean trabajadores o independientes. El punto es que deben de dejar a un lado la inseguridad y actuar con firmeza frente a la labor asignada. Ya es hora de ir pensando en lograr la estabilidad económica, en el amor. Lo más importante es que los sentimientos hacia la pareja sean sinceros. Sagitario, para que algunos de estos nativos regidos por Júpiter puedan realizar sus sueños de independencia, se requieren varias cosas. Primero, que no hayan bloqueos áuricos. Segundo, que tengan el dinero suficiente para poder invertir. Y tercero, que no se vayan a involucrar con nativos del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, porque no hay compatibilidad astrológica en el amor. Bajarle a esa agresividad pudiera ser el punto de partida para acabar con los problemas. Capricornio. Mientras que en el trabajo todo va muy bien para la gran mayoría de estos nativos regidos por Saturno, la parte económica sigue débil, por un lado, porque hay bloqueos en los biorritmos y por otro, por los excesos anteriores al fin de semana. Se les ha hecho una sugerencia, austeridad, pero se dejan vencer por las tentaciones. En el amor, Venus advierte que hoy algunos estarán muy sensibles y esto los llevaría a sentirse defraudados por el rumbo incierto que ha tomado una relación. Diálogo sincero pudiera ser la clave. Acuario. La inquietud y hasta el desespero de algunos de estos nativos regidos por Urano radica en un gasto imprevisto o en un embargo como consecuencia de una fianza que le incumplieron. Si se concentran y si levantan el ánimo, el sol dará luz para poder recuperarse. En el amor, muchos son los seres de este signo que están confundidos por los celos que están a la orden del día. La situación es tensa, pero no se soluciona nada con agresividad. Pisis, lo más lógico, aunque algunos no lo consideran así, es que hoy lunes muchos de estos nativos regidos por Neptuno llegaran a extremos del descontrol máximo y es por la situación financiera en el amor. Para alguno de los que están separados de sus parejas, Venus les dice que ya es hora de empezar a sanar y a curar las heridas del corazón. No aniden el resentimiento en el alma ni en el corazón. Recuerden que errar es humano, pero que perdonar es divino. Mis amigos, mis bellas, mis hermosas seguidoras, este ha sido el mensaje de los astros que grabé, que escribí y que les he presentado y lo he compartido con todos ustedes. Yo me despido deseando que en vuestros hogares reine la paz, que reine la armonía y que reine la felicidad. De todo corazón, Dios los bendiga.